Bueno. ¿Qué? Nada, que me pregunto si no vas a echar de menos todo esto cuando nos vayamos a San Francisco. Bueno, un poco sí voy a echar de menos la comida española. Que por cierto, me han dicho que la americana no está muy bien. Aunque yo por ti estoy dispuesta a cambiar un cocido por un perrecho caliente. Ya, Luisita, lo que pasa es que no hablo de la comida. Hablo de las charlas con tu abuelo, de cuando tu padre te enseñaron las recetas, de las cenas con María e Ignacio, de estos momentos. Bueno, puede ser. Pero es que, ¿sabes qué? Que la plaza de los frutos nunca se va a mover de aquí. Lo que pasa es que estar a miles de kilómetros de distancia, Luisita. A ver, yo lo que no quiero es que una vez allí añores tanto todo esto que... Bueno, que sientas que nos hemos precipitado. No seas tonta, que tengo muchas ganas, de verdad. Lo tengo claro, definitivamente nos vamos, Amelia, nos vamos. No, 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 no te escucho, no te escucho, porque estoy harta de vivir en un país en el que tengo que medir cada gesto que hago contigo como tú ahora. Lo que pasa es que tengo miedo, Luisita, que nos pase otra vez algo, ¿sabes? No, no, no sabemos lo que nos puede pasar si... Ay, no sé, Luisita, con todos nuestros antecedentes... Bueno, pues por eso mismo nos tenemos que ir, Amelia. Nos tenemos que ir ya. Porque yo... Amelia, yo te quiero ir a coger de la mano y quiero decirte te quiero por la calle y darte un beso si me apetece. Y que no me detengan o que piensan que estoy enferma. ¿Lo comprendes? ¿Dónde vas? ¿Dónde voy? O sea, algo que tendría que haber hecho hace mucho tiempo.